Muy buenas tardes, estimados estudiantes de los convenios interinstitucionales y ESIP-Uniogeda-UDEFA. En estos momentos estamos desarrollando la unidad curricular didáctica de la lengua. Esa unidad curricular es tan importante conocerla porque en ella podemos establecer algunas técnicas didácticas que permitan ayudar a enseñar para que se aprenda una determinada lengua, es decir, idioma. Cuando la didáctica de la lengua está presente, dentro de esos procesos, en los escenarios educativos, es necesario también que se lleve a cabo alguna aplicación de herramientas que permitan establecer ese proceso y que den, por supuesto, vitalidad a aquellas personas que puedan tener dificultad en el proceso del lenguaje. Entonces, vamos a darle la importancia y la relevancia que tiene la didáctica de la lengua como una manera que constituye el campo del conocimiento y que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y que aprendan lenguaje y que aprendan lenguas distintas con el fin, quizás, de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en los contextos educativos formales e informales. Es preciso, entonces, tomar en cuenta algunas formas de hacer didáctica y para hacer didáctica de la lengua debemos aplicar técnicas. ¿Dónde nosotros aplicamos técnicas que permitan darle quizás al estudiante un proceso cómodo en el desarrollo de una lengua determinada? ¿Cómo enseñamos el inglés? ¿Cómo enseñamos el español? ¿Cómo le damos nosotros a otro idioma alguna situación determinada? Entonces, a través de un aprendizaje colaborativo, que lo pudiéramos llamar de forma didáctica, se establece el desarrollo del lenguaje. De igual forma, el aprendizaje situado, el aprendizaje autónomo que se da y de manera individual puede estar presente un proceso comunicativo a través del que enseña y quien lo aprende. Ese aprendizaje activo se da a través de la didáctica. La didáctica es la manera y forma de enseñar, el arte de enseñar, qué herramientas tiene el facilitador, el que está enseñando, qué forma, qué manera, qué arte tiene para enseñar la lengua, para enseñar ese idioma, para que puedan aprenderlo de manera que sea efectiva, que sea autónomo, que sea un aprendizaje activo, que sea un aprendizaje de la lengua basado en proyectos, que sea un aprendizaje de la lengua basado en problemas. Tenemos, por ejemplo, técnicas didácticas, que se señalan que tenemos el Philly 66, el debate, la dramatización, la lluvia de ideas, la discusión guiada, la exposición, es una manera de expresar de manera didáctica cualquier idioma. Entonces tenemos el cuento, tenemos la novela, tenemos las reseñas históricas, tenemos los micro, los micro, las microformas de poder expresar, porque recordemos que tenemos también una manera de hacer, a través del habla, pudiéramos hacer conversaciones y podemos hacer discursos, pero tenemos que conocer y saber el idioma. Entonces lengua puede ser la lengua española, puede ser la inglesa, la francesa, la italiana, en fin, que a través del lenguaje, que podemos escribirlo, por ejemplo, una carta, un mensaje de voz, un artículo, todo ello hace que tengamos de manera muy espontánea e individual el desarrollo del aprendizaje dentro de ese proceso comunicativo. Por eso es importante, importantísimo, que en ese conjunto de diversos o de discursos elaborados acerca de la enseñanza de la lengua y el aprendizaje de la lengua, este complejo de saberes que constituye la lengua debe ser más que el conjunto de discursos explícitos acerca de las relaciones entre un estado memorístico, de un estado que lo tenemos dentro de cada uno de nosotros y que intrínseco, pero que debe expresarse, y el estado interdisciplinario que no puede dejar de estar en esos procesos de aprendizaje de cualquier idioma. Entonces, integrar en el proceso de aprendizaje de un idioma, de la lengua, hay tres discursos. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos aprendiendo un idioma, una lengua, debemos tener una disciplina, una disciplina. Esa disciplina es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas, patrones, es un conjunto de saberes que están ahí, que deben ser ordenados, organizados, y que luego que puedan ser aprendidos, sean expresados de manera disciplinar, que el sujeto que, del sujeto que aprende, y de la sociedad que, por supuesto, demanda aprendizajes socialmente relevantes. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender un idioma y cómo puedo yo aprender la lengua? Distinta, ¿sí? Ya sea española, inglesa, francesa, italiana, etcétera, etcétera. Nosotros debemos cumplir ciertas disciplinas, ciertas normas, ciertas reglas. Es importante, entonces, que dentro de los procesos comunicativos y de la enseñanza de la lengua, los discursos se puedan tener presentes para conceptualizar y para, a través de imágenes también, pudiéramos establecer algunos elementos importantes. La creatividad y la habilidad del lenguaje. La creatividad, que hemos dicho que el lenguaje puede ir dado en una carta, en un mensaje, en un artículo científico, en tantas formas de expresar un idioma determinado, entonces debe existir la creatividad y habilidades del lenguaje para poder aprender a observar y obtener información. Cuando vamos a desarrollar un proyecto conceptual, por decirte algo, o dinámico de la didáctica de la lengua y su función estética, pudiéramos establecer entonces que es necesario tener en cuenta los diversos aspectos que se dan origen y que lo hacen avanzar en el marco educativo. La didáctica de la lengua establece algunos rasgos importantes y, por supuesto, tiene cambios significativos. En este orden de ideas pudiéramos establecer que la lengua puede estar dada a través también de la literatura y que su enseñanza va recogiendo una estructura muy significativa de lo que puede ser un proyecto de querer hacer determinada comunicación. Entonces, organizamos nuestro proceso lingüístico y damos unas respuestas a solucionar problemas, porque recuerde que debemos tomar en cuenta toda la parte del conocimiento. Si la lengua es el soporte de todas las materias, la lengua es el soporte de lo político, de lo económico, de lo social, recuerde que la lengua puede ser española, inglesa, puede ser dada en muchos diversos procesos en la materia curricular educativa, vamos a decirlo. Entonces, la transmisión de eso, ¿cuáles serían las situaciones que pueden ayudarnos? En el caso de nosotros, ¿sí? Venezuela. Saber, si ya se busca con saber la lengua, es también reconocer la importancia que retroalimenta el proceso de la emisión y recepción del conocimiento lingüístico. Yo sé el castellano. ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo lo doy? ¿De qué forma? ¿De qué forma lo enseño? ¿Cuáles serían las pautas? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo yo enseño en un ambiente o un espacio determinado educativo? O quizás no, vamos a hacerlo más generalizado en un espacio determinado. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo enseño? ¿Cómo las habilidades y destrezas de un individuo pueden estar dadas para que aprenda el español? ¿Sí? Pero también, ¿cómo pueden estar dadas para que aprendan el inglés? ¿Cómo están dadas para aprender el portugués, el italiano? En fin, cada una de las lenguas que tenemos en el mundo. Entonces, esto afecta a veces las relaciones de comunicación y un modelo de enseñanza que pueda tener un aprendizaje y que ese sujeto paciente que tenemos al frente pueda entonces tener seguridad de que a través de la didáctica de la lengua pueda ser una estética, una estética de su lengua y una estética de la lengua que aprende y que hace avanzar todo ese proceso en el marco educativo. Se pudiera también hacer un diseño que a través de la didáctica, a través de esa didáctica de la lengua, en el marco de la enseñanza que produce la formación permanente y el modelo que se enseñe. Entonces, ahí estamos. Didáctica, didáctica. ¿A través de qué? De un aprendizaje colaborativo, de un aprendizaje dado en un momento determinado. Y por supuesto, esos conocimientos que la didáctica de la lengua precisa, que es el soporte de todas las demás materias y que el componente del proceso de enseñar la lengua o enseñar un idioma está intervenido por diversos campos científicos, tales como la lingüística y la pedagogía. Entonces, ¿cómo transmitimos nosotros esos procesos? ¿De qué forma se transmiten a través de la didáctica? ¿De qué forma los enseñamos? Entonces, didáctica. ¿Qué es didáctica? El arte de enseñar. Es importante hacer una relación entre el conocimiento de la lengua y quizás algunas consideraciones. En un sentido, vamos a pensar innovador y que ha dejado avanzar muchas disciplinas que están dentro de muchos proyectos quizás de la psicolingüística, de la sociolingüística y que analizan que a través del lenguaje ese medio social pueda ser atendido con nuevas áreas de estudio que pueda darse en un proyecto didáctico al que estamos refiriéndonos. siempre queremos aprender esa lengua como es el inglés. ¿Cómo nos enseñan el inglés? ¿Qué hacemos en ese proceso educativo? ¿Y qué le damos entonces a una situación determinada para poder encontrar dentro de ese proceso una manera clara, precisa, directa, de diferentes situaciones? Entonces, ajá, nos encontramos con el inglés, pero ¿cómo nos lo enseñan? ¿Será que hay didáctica para enseñar el inglés? ¿Será que hay didáctica para enseñarnos el italiano, el portugués? ¿Será que tenemos didáctica para enseñar el español? Entonces, eso debe revisarse. Por eso la didáctica de la lengua. En esos perfiles profesionales que ustedes están desarrollando, en ese perfil profesional que ustedes están alimentando, deben entonces tomar en cuenta y que puedan utilizar continuamente y sobre todo corregir adecuadamente cuando hablamos en un momento determinado podemos cometer ciertas falencias, errores y que esa lengua, ese idioma pueda corregirse en el momento. se debe apoyar continuamente. Entonces, por ello es necesario tomar en cuenta algunas estrategias didácticas que nos permiten ser posible el desarrollo del estudio de la didáctica de la lengua y sin conocer la función que podemos ejercer los que enseñamos, esa función estética de la lengua y con dos vertientes de actuación muy importantes, que es la tradición oral y la creación autoral. Nosotros podemos, a través del idioma, a través de la lengua, podemos hacer algunas situaciones de tradición oral, sí, y también de autoría. Por eso es necesario la producción de textos, la producción y la motivación a la lectura, la promoción, un plan de lector realizado por nosotros mismos, por esos estudiantes, alumnos, participantes a quienes estamos enseñando una determinada lengua y que puedan tener en el momento algunos elementos literarios también y bases científicas que puedan tener un desarrollo en la sociedad. La enseñanza de la lengua, ¿sí? Es un campo cognoscitivo totalmente. Entonces, porque nos permite y es necesario aportar la psicolingüística como un estudio psicológico de los hechos lingüísticos, entendiendo que el fundamento del proceso educativo radica en la comunicación lingüística. Entonces, es importante que con esto que yo hoy les he explicado, se pueda entender que la didáctica de la lengua viene siendo un proceso que tiene fundamento artístico en el desarrollo de enseñar un idioma determinado, una lengua determinada y que ésta pueda ser dada de manera directa, precisa y a través de unas normas pudiéramos tener entonces un proceso de comunicación con una demanda de aprendizaje socialmente relevantes. Entonces, didáctica de la lengua, proceso que a través de la didáctica que es el arte de enseñar, entonces se pueda aprender una lengua distinta y que nos vayamos entonces a ese campo de conocimiento que tiene como objeto el complejo o es tan complejo quizás que el proceso de enseñar y aprender lenguas vaya a mejorar las prácticas adecuadas de las situaciones cambiantes en los contextos educativos, formales e informales. Bueno, mis estimados estudiantes, hemos desarrollado hoy una pequeña introducción sobre la didáctica de la lengua y vamos a tomar en cuenta este momento corto para que puedan ustedes entonces desarrollar todas las tareas que en plataforma van a estar con respecto a esta unidad curricular y ustedes las vayan desarrollando por el WhatsApp también nos podemos comunicar, por plataforma nos podemos comunicar y podamos desarrollar las tareas correspondientes. Ya ustedes pues han visto mi nombre en la plataforma, pero me da gusto presentarme y soy la doctora Lira Méndez, pregrado castellano y literatura, y bueno, ahí estamos compartiendo con ustedes este conocimiento tan extraordinario de esta unidad curricular importante en el proceso de formación que ustedes tienen como ingeniero, como educación integral, educación inicial, como administradores, contadores, abogados, en fin, todos esos procesos de pregrado. Que es importante que lenguaje, que la lengua, que lenguaje y comunicación, que esas maneras de hablar, de decir y de comunicar puedan tener un proceso didáctico, comunicativo, eficiente, eficaz, y que pueda hacer que todos esos discursos que ustedes desarrollan de manera permanente, espontánea, sean explícitos ante cualquier relación que puedan ustedes desarrollar dentro de ese proceso de formación con fuerza a ese cúmulo de estado interdisciplinario del proceso formativo. Así que muy buenas tardes para todos. Nos estamos viendo, sí, o tal vez nos encontremos en cualquier oportunidad y podamos extender este proceso de formación de manera muy consciente y que esta unidad curricular didáctica de la lengua pueda tener en ustedes un apoyo que hagan, por supuesto, un proceso de formación relevante. Así que tengan muy buenas tardes para todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.